Caminaba yo por un jardín hermoso En ese jardín y flores preciosas Pero la más linda es la que yo veo Que no se marchita, que no se marchita Es rica en color, esa flor tan bella Es mi Cristo amado, el que tanto alabó Con el corazón, tú nunca permitas Que Dios te marchite, que a mí te arroja De tu inmenso amor Tú nunca permitas, que Dios me marchite También te arroba, de tu inmenso amor Esa es la más bella, de todas las flores Que hay en los jardines, de este mundo entero Tú puedes amigo, convertirte en flor Del jardín de Cristo, y brindaré roja En tu alrededor Esta flor tan bella, esta flor tan bella Es mi Cristo amado Porque tanto alabó, por el corazón En tu alrededor Tú nunca permitas, que Dios me marchite Tan bella, tan bella Tan bella roja De tu inmenso amor Tan bella roja Tan bella roja Tan bella roja Tan bella roja Como una flor marichita era mi vida Sin aroma y sin perfume así vivía La orilla del camino y la desgracia Sin una esperanza y sin valor Sin una esperanza y sin valor Pero un día Jesús llegó a mi vida Aquella flor marichita recogió Pintando el perfume que en la vida Aquella flor marichita revivió Pintando el perfume que en la vida Aquella flor marichita revivió ¡Gracias! Muchas preciosas flores se marchitan Después del mismo día las perfumó Se lanzan a los vistas y bacanales Y junto a ese camino morirán Y junto a ese camino morirán Pero un día Jesús llegó a mi vida Aquella flor marichita recogió Pintando el perfume que en la vida Aquella flor marichita revivió Pintando el perfume que en la vida Aquella flor marichita revivió ¡Gracias! 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 Pintando el perfume que en la vida que habita en los valles, en los valles del huerto de Dios. Es el Hijo de Jesús, el dueño de mi amor, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Jesús, el dueño de mi amor, es el Hijo de Dios. Es la voz de mi amado tan dulce, al oírla yo gozo de amor. Una vez mi Jesús, a mi alma le habló, desde entonces conozco su voz. Una vez mi Jesús, a mi alma le habló, desde entonces conozco su voz. Como crece el manzano en los manos, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez, mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. En su sombra una vez, mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Música Levantate, le dice a su amada, que el invierno ha pasado ya. Música En su dulce canción, dice a mi corazón, que a su iglesia el bien me va a buscar. Música En su dulce canción, dice a mi corazón, que a su iglesia el bien me va a buscar. Música Este milenio escogido tan lindo, para que tengo esta linda canción. Música Oh, yo quiero cantar, a mi amado esperar, cuando él venga a su iglesia, se a buscar. Música Oh, yo quiero cantar, a mi amado esperar, cuando él venga a su iglesia, se a buscar, como crece el manzano en los prados. Música En su sombra una vez, mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Música En su sombra una vez, mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Música Música En su sombra una vez, mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Música En su sombra una vez, mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Música Música Si tuviera donde reposar, reposar a mis pies tan cansados. Música Si pudiera olvidar el pasado, si tuviera de nuevo mi hogar. Música Yo he llorado, señor, tú lo sabes, por mis lágrimas en tu redoma. Música 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 Muchas veces me pongo a cantar, y se llenan de llanto mis ojos. Música 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 Yo vivo solitario como un tonto Y he rido como una estante gaviota Como el pez que en el suelo se remonta Al cielo así también, baby Yo vivo solitario como un tonto Y he rido como una estante gaviota Como el pez que en el suelo se remonta Al cielo así también, baby Fue la historia verdadera En el pueblito de Belén Fue la historia verdadera En el pueblito de Belén Hubo un joven vigoroso Sencillo, valiente y fiel Tocaba muy bien el arma y Jehová estaba con él Tocaba muy bien el arma y Jehová estaba con él Saúl mandó mensajero a la ciudad de Belén Saúl mandó mensajero a la ciudad de Belén David recibió la orden y el mensaje de Ángel Rey David recibió la orden y el mensaje de Ángel Rey El Espíritu de Jehová se había aportado de Saúl Por haber desobedecido la palabra del Señor El Espíritu de Jehová se había aportado de Saúl Por haber desobedecido la palabra del Señor Guardemos sus mandamientos, hagamos su voluntad El diablo te está velando, no te dejes engañar El diablo te está velando, no te dejes engañar Mi alma se alaba, Señor Alabamos, mi amigo Oh, gloria a mi Señor Llegó en la presencia suya, aquel humilde pastor Llegó en la presencia suya, aquel humilde pastor A Saúl lo estaba esperando y tu voz lloró así A Saúl le estormentaba un espíritu de maldad Por haber desobedecido la palabra de Jehová A Saúl le estormentaba un espíritu de maldad Por haber desobedecido la palabra de Jehová Guardemos sus mandamientos, hagamos su voluntad El diablo te está velando, no te dejes engañar El diablo te está velando, no te dejes engañar Y mientras David tocaba, el espíritu se alejaba 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 Y mientras se me tocaba el espíritu se alejaba Y mientras se me tocaba el espíritu se alejaba Aquellos que no aceptaron a Jesucristo mi salvador Después que tanto escucharon la palabra de mi salvador En sus calles, en el infierno, se escucharán con gran temor Alida, alida Si yo hubiera obedecido la palabra de mi Dios Estuviera insufriendo tanto tormento, tanto dolor Así se lamentará en su agonía, en su clamor A todos los homicidas, los fornicarios y hechiceros Y por atrás mentiroso, su parte será en el fuego No haber aceptado de Jesucristo el verdadero Si yo hubiera obedecido la palabra de mi Dios Más no hubiera insufriendo tanto tormento, tanto dolor Así se lamentará en su agonía, en su clamor Todavía no tienes tiempo de Jesucristo Hoy aceptar, todavía no tienes tiempo de Jesucristo Hoy aceptar, todavía no tienes tiempo de Jesucristo Y no tienes tiempo de Jesucristo Y no tienes tiempo de Jesucristo Si yo hubiera insufriendo tanto tormento, tanto dolor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay si yo hubiera obedecido la palabra de mi Dios No estuviera allí sufriendo tanto tormento, tanto dolor Así se lamentarán en su agonía, en su clamor Ay, ay... En enero te esperaba Cristo mío, y no llegaste salvador dulce trabí En febrero contempló el azul del cielo, Cristo del alma pero no te vi venir En marzo volvió la primavera, florecieron las rosas de mi jardín Esperando Cristo mío que volviera, me sorprendieron los aguaceros del mes de abril Esperando Cristo mío que volviera, me sorprendieron los aguaceros del mes de abril Mayo apareció, me lloro de flores, en un muro en lobo consuelo para mí Esperando al redentor de mis amores, julio y agosto me sorprendieron pensando en ti En septiembre no cantaron mis señores, se marchitaron algunas flores de mi jardín En los nubes, buqueas, nubes y regaladores, pero ninguna me dio una rica señor de ti En noviembre cuando otoño se disipaba, alinecieron algunos líneos de mi jardín Llegó en diciembre, aquí mi alma finalizada, un reino entero Cristo del cielo esperando por ti Llegó en diciembre, aquí mi alma finalizada, un reino entero Cristo del cielo esperando por ti Música Mayo apareció, me lloro de flores, en un muro en lobo consuelo para mí Esperando al redentor de mis amores, julio y agosto me sorprendieron pensando en ti En septiembre no cantaron mis señores, se marchitaron algunas flores de mi jardín En octubre, buqueas, nubes y regaladores, pero ninguna me dio una rica señor de ti En noviembre cuando otoño se disipaba, alinecieron algunos líneos de mi jardín Llegó en diciembre, aquí mi alma finalizada, un reino entero Cristo del cielo esperando por ti Llegó en diciembre, aquí mi alma finalizada, un reino entero Cristo del cielo esperando por ti Regresa Cristo mío, no te olvides de mí Regresa Cristo mío, no te olvides de mí No te olvides de mí ¡No te olvides de mí! Caminando, caminando, me encontré. Caminando, caminando, me encontré. Con Jesucristo, mi amigo. Con Jesucristo, mi amigo. Con Jesucristo, mi mejor amigo. Con Jesucristo, mis pecados, el amor. Con su sangre derramada en el calvario. Murió por mí, un indigno pecador. Con su sangre derramada en el calvario. Murió por mí, un indigno pecador. Música Caminando, caminando, me encontré. Caminando, caminando, me encontré. Con Jesucristo, mi amigo. Con Jesucristo, mi amigo. Amigo, Jesucristo, tu mejor amigo. Él te ama, pecador. Si te arrepientes de todos tus pecados. Nueva criatura, serás de mi Jesús. Música Y te arrepientes de todos tus pecados. Nueva criatura, serás de mi Jesús. Yo sé que no soy nada. Y que vengo a ser como las del mundo. Y que vengo a ser como las del mundo. Y que vengo a ser como las del mundo. Que vengo a ser como la pareja. Ya following tu cuatro Better달. Y yo, me sirvas de Schweiz. Say, canvisations. Y yo me sirvas de laники. En mi ser, la, 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 el amor y la fe, la, 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 que me dio mi Jesús cuando vine a él. Mi voz cansada se niega a cantar, mi voz se quiebra con el llanto que quiere brotar. En mi agonía, como me muerde el dolor, como me muerde el dolor, pero yo sé que sin él no viviré. Sí, pero yo sé que un ahogado al viento es mejor que yo, pero yo sé que cualquier escoria es mejor que yo. Pero bueno en mi ser, la, 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 el amor y la fe, la, 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 que me dio mi Jesús cuando vine a él. Mi voz cansada se niega a cantar, mi voz se quiebra con el llanto que quiere brotar. En mi agonía, como me muerde el dolor, como me muerde el dolor, pero yo sé que sin él no viviré. ¡Aplausos! Música Nada me podrá apartar Del amor de mi señor Si viene la tentación Prueba tu tribulación Llamo al Padre, llamo al Hijo Al Espíritu de Dios Llamo al Padre, llamo al Hijo Al Espíritu de Dios Mi vida entera fue una agonía Queriendo ser feliz Él no podía Lo mucho que sufrí Sin Dios y Sin amor Con Cristo y feliz me siento Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin amor Con Cristo y feliz me siento Nada me podrá apartar del amor de mi Señor Donde yo podré encontrar alguien que me trate igual No lo hay aquí en la tierra sin el fondo de la mar No lo hay aquí en la tierra sin el fondo de la mar Mi vida entera fue una agonía queriendo ser feliz y no podía Lo mucho que sufrí sin Dios y sin amor conquisto muy feliz me siento hoy Lo mucho que sufrí sin Dios y sin amor conquisto muy feliz me siento hoy Con Cristo muy feliz me siento hoy 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 Música Jardinero, pago del cielo y en esta tierra sembró sus flores Y aunque alguna se ha marchitado, su flor conoce el jardinero Nunca permita que me marchite hasta que venga El jardinero, nunca permita que me marchite Dame tu sombra, que el sol me quema Dame tu sombra, que el sol me quema Desde los cielos, con su presencia, sus flores viejas Y aunque espinos hayan nacido, su flor conoce el jardinero Nunca permita que me marchite hasta que venga el jardinero Nunca permita que me marchite Dame tu sombra, que el sol me quema Dame tu sombra, que el sol me quema Música Desde los cielos, con su presencia, sus flores viejas Y aunque espinos hayan nacido, su flor conoce el jardinero Nunca permita que me marchite hasta que venga el jardinero Nunca permita que me marchite hasta que venga el jardinero Aunque el sol me quema Hasta que venga el jardinero Nunca permita que me marchite hasta que venga el jardinero Nunca permita que me marchite hasta que venga el jardinero Oh Padre nuestro a tus pies yo me arrodilló, esperando de ti la salvación De este humilde pecador que en ti ha creído, y humillado te pide en corazón De este humilde pecador que en ti ha creído, y humillado te pide en corazón Padre nuestro que estás en los cielos, y de todo eres el creador Yo te pido que no me desampare, en piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampare, en piedad de este humilde pecador Vamos a la iglesia, moremos todo junto, en rodillas con nuestro pastor Que le vemos al cielo una plegaria, que lo reciba con su santa bendición Que le vemos al cielo una plegaria, que lo reciba con su santa bendición Padre nuestro que estás en los cielos, y de todo eres el creador Yo te pido que no me desampare, en piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampare, en piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampare, en piedad de este humilde pecador Muchos creen que María, es quien los puede salvar Otros confían en Pedro, como piedra principal Y en otro sino fue Cristo, murió en un madero Y en otro sino fue Cristo, se entregó por ti Y en otro sino fue Cristo, murió en un madero Y en otro sino fue Cristo, se entregó por ti Y en otro sino fue Cristo, se entregó por ti Y en otro sino fue Cristo, se entregó por ti Quien por amor a su hermano, ofrenda su vida Él se entregó por ti Él se entregó a sí mismo, por salvarme a mí Él se entregó por ti Dice la santa escritura Dice la santa escritura, que tienen ojos y no ven Tienen boca, tienen mano, pero no tienen poder Y en otro sino fue Cristo, se entregó por ti Y en otro sino fue Cristo, se entregó por ti Y en otro sino fue Cristo, murió en un madero Quien por amor a su hermano, ofrenda su vida Él se entregó a sí mismo, por salvarme a mí Y en otro sino fue Cristo, se entregó por ti Y en otro sino fue Cristo, se entregó por ti Quien por amor a su hermano, ofrenda su vida Quien por amor a su hermano, ofrenda su vida Él se entregó a sí mismo por salvarme a mí ¿Por qué, Señor, pregunta el alma mía, las muchas aguas inundaron mi ser? ¿Y si aparató de mi alma la alegría? ¿Y si apagó la llama de mi fe? ¿Por qué dejaste de sangrar la herida que un día cicatrizó tu amor? ¿Por qué, Señor, se apartó de mi vida? ¿Se me arrechitó de mi alma aquella flor? Yo soy culpable, Señor, tú bien lo sabes, es aguda mi prueba y mi dolor Eres el bálsamo que alivia nuestros males, devuélveme el aroma de mi flor Eres el bálsamo que alivia nuestros males, devuélveme el aroma de mi flor ¿Por qué, Señor, encontré mi camino? Largos espinos que rondaron mis pies Después de estar, Señor, yo decidido a caminar contigo por doquier El sol arido, enduració mi senda, y quebrantó mi vida hasta el morir Por eso clamo a ti, pido clemencia, porque seguí tan mal suerte mi fe Yo soy culpable, Señor, tú bien lo sabes, es aguda mi prueba y mi dolor Eres el bálsamo que alivia nuestros males, devuélveme el aroma de mi flor Eres el bálsamo que alivia nuestros males, devuélveme el aroma de mi flor Un día en el cielo habrá quien entienda toda la obra de nuestro vivir Tardé por terminar mi nada de mi senda, cuando esta vida llegue a su fin Comprenderé el todo allá en el cielo, y no tendré más interrogación Eternamente tú me darás consuelo en tus moradas, mi buen salvador Yo soy culpable, Señor, tú bien lo sabes, es aguda mi prueba y mi dolor Eres el bálsamo que alivia nuestros males, devuélveme el aroma de mi flor Te di la flor de tu divina gracia, al alma que en el valle del dolor Andaba sola, triste y angustiada, sin encontrar consuelo a su aflicción Mas hoy comprendo el misterio que existe, si nuestra siembra sigue a un mal albor Pues tú también me amaste y recibiste, la recompensa de una vil traición Yo soy culpable, Señor, tú bien lo sabes, es aguda mi prueba y mi dolor Eres el bálsamo que alivia nuestros males, devuélveme el aroma de mi flor Eres el bálsamo que alivia nuestros males, devuélveme el aroma de mi flor ¿Cómo cambiaste ese rumbo de mi vida? ¿Cómo te acercaste a mí? Con la ternura infinita de tu amor eterno Estoy perplejo, concebilo no puedo, lo cierto es que... Como me iba de ti, Jesús amado Qué ingrato fue mi corazón Qué ingrato fue mi corazón Qué apresurado Cómo no pude oír que me llamaba Qué infiel te resultó mi amor Te abandonaba Y pensar, se me olvidaba que una vez Me distes tu calor, pa' si te muras La maldad de mi pecado yo la ve Y comprendí, Señor, cuando me amaba Avergonzado estoy, perdóname, Señor Me ofrendan de tu altar, llorándote doy Como en aquella vez de mi primer amor Comprendo, mi Señor, que mi alma es para ti Para ti Y pensar, se me olvidaba que una vez Me distes tu calor, pa' si te muras La maldad de mi pecado yo la ve Y comprendí, Señor, cuando me amaba Avergonzado estoy, perdóname, Señor Me ofrendan de tu altar, llorándote doy Como en aquella vez de mi primer amor Comprendo, mi Señor, que mi alma es para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Peregrino Como en esta tierra somos Viajando al cielo donde Que vamos a morar Aunque copiosos son los llantos del cristiano Muy pronto llegaremos al celeste hogar Aunque copiosos son los llantos del cristiano Muy pronto llegaremos al celeste hogar Muy pronto llegaremos al celeste hogar Muy pronto vengo, dice nuestro amado Se fieles pues, el galardón conmigo está Solo esperar porque tengo otras ovejas Que pertenecerán también al más allá Solo esperar porque tengo otras ovejas Que pertenecerán también al más allá La creación con gemidos hoy espera La venida de nuestro Señor Espera el día cuando ya nos redimimos Estén cantando a los pies del Salvador Espera el día cuando ya nos redimimos Estén cantando a los pies del Salvador Muy pronto vengo, dice nuestro amado Se fieles pues, el galardón conmigo está Solo esperar porque tengo otras ovejas Que pertenecerán también al más allá Solo esperar porque tengo otras ovejas Que pertenecerán también al más allá Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir en tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir en tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar Señor 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 Señor Seguir sin desmayar Señor ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios y riquezas hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Conciliar el sueño ya no puede Aunque tus ojos muchas noches han velado Conciliar el sueño ya no puede Será por eso que no oyes el llamado Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está pronunciando Alguien pregunta por ti Ábrele, yo conozco al que te llama Su voz suave y delicada también me llamó a mí Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está pronunciando Alguien pregunta por ti Ábrele, yo conozco al que te llama Su voz suave y delicada también me llamó a mí Despierta del sueño indiferente Abre tus ojos, mira el cielo recurrente Despierta del sueño indiferente Despierta la voz de la conciencia El tiempo es corto Despierta y abre la puerta Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está pronunciando Alguien pregunta por ti Ábrele, yo conozco al que te llama Su voz suave y delicada también me llamó a mí Ábrele, yo conozco a mí Ábrele, yo conozco al que te llama Ábrele, yo conozco al que te llama Su voz suave y delicada también me llamó a mí Ábrele, yo conozco al que te llamó a mí Ábrele, yo conozco al que te llamó a mí